hola que tal amigos banderos espero estén super bien bienvenidos a un nuevo videoblog ahorita vamos a estar videoblogueando bueno ahorita de hecho vamos rumbo al congreso de 3 de diana es un taller hay conferencias para instructores así que vamos a ver de qué se está yo nunca he ido a una nunca he ido pero pues vamos a ver una experiencia estamos en el metro ya no se nos un poco tarde ahorita vamos a ir este vamos a pasar rápido la central del norte con unos profesores y de ahí ya nos vamos a la escuela de enfermería militar para el congreso bien amigos ya después de ir por los flores de aquí la central están aquí atrás profe bus de mirapuato este ya estamos aquí en la escuela militar de enfermería aquí en la ciudad de méxico pues vamos a entrar no sé si vamos a poder grabar un poco porque creo que son un poco estrictos pero este vamos a grabar vamos a ver qué show aquí tenemos todo nuestro material así que vamos a entrar bueno ya entramos chicos nos dieron un gafete se ve rara la toma ahorita lo agarro dejen dejo mis cosas nos dieron un gafete que dice prensa nos dieron el de prensa que chido por lo del canal de youtube gracias a un gafete bueno el de este uno de participante nos dieron unos folletos aquí les voy a enseñar nos dieron varios de un gafete y un folder de tres de diana acá se ve en el interior no hay nada hasta ahorita yo creo que van es para los reconocimientos pero bueno muchas gracias por lo de prensa así que ahorita vamos a estar participando vamos a entrar de hecho estamos aquí afuera en el auditorio de la escuela militar de enfermería y 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 Damos inicio a esta segunda asamblea y taller de capacitación para instructores de banda de guerra con los honores correspondientes a nuestra bandera nacional. Damos enicio a esta segunda asamblea. 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 También quiero pedir un fuerte aplauso para los y las caretes que integran esta banda que hoy engalana nuestro evento y que con orgullo puedo expresar que son incluidos desde hace un año por el cuerpo de instructores de esta organización. Damos enicio a esta segunda asamblea. 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 Damos enicio a esta segunda asamblea Vaya que son muchas cosas que— Hay que respetar esa poción de los estilos, de estos momentos. De la manera en la que fueron hechas las cosas porque, por algo fueron hechas así ¿no? No por cualquier cosa ¿no? Si no, tocaríamos con una bob�� así o algo a dos. Por eso, nación ponemos una caña y es mucho más fácil tocar. Pero no, ¿por qué? ¿Por qué hacer cosas hechas así para darles un timbre en este s Rather? Damos enicio a de juego. Te smokas de esa je차 de ejercito tocar con trompetas. si te acomodas está de lujo, yo no tengo problemas, yo no me meto con la decisión personal de cada quien, aquí también vive el periódico. Se llama golpe sónico, y estoy seguro que ustedes lo deben conocer, cuando un niño, un bandero poco experimentado, un bandero nuevo de repente, sobre todo en los niños pasa mucho, le toca al compañero en el oído, le toca. Eso es un golpe sónico, es un ruido furioso, rápido, inesperado. Un nuevo fabricante de boquillas de corneta profesional, principalmente mi objetivo es hacer algo más personalizado. ¿Personalizado en qué aspecto? En el aspecto de que, por ejemplo, a veces no podemos encontrar boquillas con un granillo chico, granillo grande. Yo puedo llegar a un gran pulso, pero a la hora de ser un grupo tenemos que tener un buen pulso colectivo, y de eso se trata. Yo, si ustedes confían en mí, yo les diré si hay alguna variación de tempo, si no, pues, estaría perfecto. Pero vamos, vamos a sentirlo. Un, dos, tres, cuatro. Estamos perdidos. ¿Vieron? Bien, amigos, estamos todo el día en, en, ¿cómo decirle? No talleres, este, ay, bueno, en la Asamblea Nacional, ya me acordé, en la Asamblea Nacional. Estamos, o sea, que estamos a la mitad, ya me salí tantito. Está muy bien, ahorita los videos que les voy a poner ya más estructurados, está muy bien ahorita el evento. Ya para el siguiente videoblog lo voy a explicar más a detalle ya en mi casa, analizando todo. Nos hablaron puntos importantes, por ejemplo, el uso de boquillas en, de boquillas de trompeta, en cornetas, o sea, en cornetas de banda de guerra. Un punto muy, muy bueno de verdad, igual los staccatos, vibraciones, todo, 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 todo muy genial. Ahorita ya pasó lo del tema de las boquillas de Alfred Moutbees, toda su investigación, ahorita está, este, el uso del metrónomo correcto, los diferentes tipos de metrónomo, etcétera. Y pues bueno, yo creo, yo he visto ahorita a los, a los instructores, y me parece que sí es de su agrado este, esta asamblea, si se puede llamar taller, por así decirlo, sí les está gustando. Ahorita el último punto que falta es el de Maedu, también va a ser muy bueno. Y bueno, aquí comentarles que, a mi gusto, a mío, mío, y viendo todo el panorama, a los instructores les está gustando. Todo, todo está mucho bien, me está gustando, de hecho estamos aquí atrás, aquí podemos ver los militares, está muy tranquilo, muy tranquilo, de verdad, adentro de este espectacular. Ok. ¿Y quién lo marca diferente? Gracias. ¿Quién lo marca diferente? Nadie, porque todos nos pasamos animando. Ok, ok. Amigos, esto que se vive es una entrada con el metrónomo, en paso redoblado, y no, los marcamos a dos entonces. Un raro, es raro, pero ya. Cada pulso es un cuarto, por lo que estamos entendiendo. Lo que pasa es que el chico es músico profesional, y nosotros lo hacemos diferente. tiene que saber algo, yo lo hice manual, y está mal escrito. De hecho, estamos trabajando con el ingeniero Rafael, yo, además de cantante y músico, soy compositoria revista, he arribado para grupos corales, grupos instrumentales, lo que sea, lo que sea. Pero, una vez que uno es músico, se da cuenta de cuál es el sentido de la música, y cuál es la duración de las frases. Y estas frases son de cuatro. ¿No? Entonces, hay muchas cosas, ahorita vamos a hacerlo como ustedes lo hacen, pero sí también tengo que decirles, que hay unas cosas ahí que están un poco erradas. ¿No? Se está luchando por... Sí, perdón, el manual, sabemos algunos que lo hemos analizado, que está mal escrito, y qué lamentable, que sea la base completa para las competencias en México. Y además, más aún, que hay quienes se asumen como dueños de la verdad absoluta, y te dicen, no, es que estás mal, porque el manual dice así. Y la verdad es que, de verdad, es terrible, pero bueno. ¿Qué es lo que se llama?